¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos y bienvenidas raza! Aquí están en el alteño municipio de Choy, ellos son los gachitos de Chihuahua y andamos al pulmillo viejo, ¡échenle! Acentuando día con día mis tepeños, resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía de ser como este y como aquel Vivir Reventándose con todas mis manos, recordándome que no voy a aprender que me falta demasiado para tener a mi lado Llevo con tristeza en mi espalda tu destino Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo, antes que cerrarme lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque leerás tantas vueltas, te voy a ridiculizarme más Para que esto se termine en santafas Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo, antes que cerrarme lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque leerás tantas vueltas, te voy a ridiculizarme más Para que esto se termine en santafas O me voy, o te vas Ok, ahí está una de las composiciones de Barco Antonio Solís Se llama O me voy, o te vas Esa racita que está porita le hacemos la invitación, hombre Así suenan y suenan los gallitos de Chihuahua Toma esta rosa y este beso yo te quiero Con este abrazo no me olvides, cuídate No le hagas caso, por ahí otro jardinero Que te dé rosas, te ofrezca besos Que diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda, yo no te quiero perder Tú eres mi vida y sabes bien cuánto te quiero Tú eres mi vida y sabes bien cuánto te quiero Por eso mismo yo te pido que te cuides No le hagas caso, por ahí otro jardinero Que te dé rosas, te ofrezca besos Que diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Tú estás muy linda, yo no te quiero perder Tú eres mi vida y sabes bien cuánto te quiero Por eso mismo yo te pido que te cuides No le hagas caso, por ahí otro jardinero Que te dé rosas, te ofrezca besos Que diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Que te dé rosas, te ofrezca besos Que diga mi alma, cuánto te quiero Tú sabes que por eso y para eso aquí estoy yo Ok, esa se lleva una rosa y un beso Y la canción de Basta yala que los identificamos allí Con una rosa, toda la gente de la ranchería Bienvenidos a ensayar La gente del copo de Agua Caliente De Santa Ana, de Baimena, de Benicia Desde hoy te pido a mis ojos De mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acabe conmigo De mi mente y mi alma separas Tengo que, ya no será quererte Desde que, ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será el cementerio Ay, y basta ya Si el que le está por matar a mi soledad Pero a diario como ya está la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver, de ver, de ser Te llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior un nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que yo algún día ya no te vuelva a recordar Y volé, que volé La muñeca cobradora anda al pulo millón Puro cajón de canso Ensayarán las iluminas Tengo que renunciar a quererte Desde que, ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será el cementerio Mi camino será el cementerio Y va hasta allá De mi conciencia de esta forma tan absurda Que ver a diario como ya está la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver, de ver, de ser Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior un nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que yo algún día ya no te vuelva a recordar Ok, buenas noches amigos de Choix De todos sus alrededores André pues avanzamos, avanzamos Enviamos esto que dice Y dice, señor Ódice A la raza de Ligerita Choix Saludos gente del Aguaquito Al pollero número uno de Choix Sal con Pachuy Saludos a nuestra noche viejo Luchan por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaríamos hasta la muerte Aunque el mundo se afonda Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quieres veo Música Mienten si te aseguran Que no te quiero Solamente a mi madre Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice Que hasta en la tumba Te sigo amando De la romántica De la romántica De las que llevan al corazón Y ahora te vas Es una canción de Barco Antón La solidraza Y estas se bailan de cachetito Y en mi bello pueblo de Choix Así bailan las morritas Tu C angustia Ay señor Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de misa Dentro Lo que ahí Crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar con todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y el llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Y yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y quien las quiera las hijas de mi corazón ¡Ajú, viejo! ¡Saludos al compa Giovanni! ¡Anda bailando el chamaco! ¡Ajú, hombre, puro patrero, viejo! ¡Ajú, viejo! ¡Ajú, viejo! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por de mal lucharé con todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y el llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me des que a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me des que a mí? No más por andar andaba por las calles enlodadas En mi camioneta vieja casi noche y de tardeada Cuando miré a una plebita en aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces con la música potente Me gustó tanto la plebe que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá Que voy que vino No más nada mi plebita Ay por qué no me animo Sus ojitos son estrellas Su boquita es de manzana Su boquita es de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me le declaro mañana Sus ojitos me decían Que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle Otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla Los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá Que voy que vino No más nada mi plebita Ay por qué no me animo Ok Ahí están las gallas En los dadas ¿Cómo dicen? Otra de las que se bailan De cachetito raza Todas las ejemplos que vienen del barrio Conchan Saludos A las autoridades A la gracia Efectivamente No sé qué me pasa Me acuesto pensando No más en ti Me trae la nostalgia Me cae que no puedo dormir Me insultas, me cuelgas Tan fácil me ignoras Pues bien sabes que tan débil soy Te pasas de lanza Me dices las cosas Que no quieres que te diga yo Sabes bien que eso me trae pensativo Por todas las broncas que yo traigo contigo Que te llamo a cada rato y que no dejo De insistir Quiero que te coman la lengua los ratones Para que no vuelvas a usar tu boca Y que no hables con nadie Besos a nadie Porque esos mis celos provocan Quiero que te coman la lengua los ratones Si otra vez te marco y tú no contestas Todo lo que me haces te va a dar vuelta Ojalá y no encuentres otras opciones Condenados ratones se van a empachear Con tantas traiciones Sabes bien que eso me trae pensativo Por todas las broncas que yo traigo contigo Que te llamo a cada rato y que no dejo De insistir Quiero que te coman la lengua los ratones Para que no vuelvas a usar tu boca Y que no hables con nadie Ni veces a nadie Porque esos mis celos provocan Quiero que te coman la lengua los ratones Si otra vez te marco y tú no contestas Todo lo que me haces te va a dar vuelta Ojalá y no encuentres otras opciones Condenados ratones se van a empachear Con tantas traiciones Ok Ahí está otra canción más de los gallitos de Chihuahua Ok, perfecto André, pasamos, se dice Ahorita se la mandamos Ok ¿Y qué dice la Marianita? Se queda, se va conmigo la hija de mi corazón Así suenan y retumban en choís Ellos son los gallitos de Chihuahua Y arriba el pottero viejo Y soñar En un baile muy hermoso Yo enamoraba a una dama Ella me niega su amor Sentadita en una cama Pero hay que ingrato es Mariana Ay, mi María, mi hermosa Mi amor, no te convenció Fui muy mal correspondido Por suplicar de otro amor A ti te falta valor Ok Se llama la Marianita raza Hay que bailar chamacos, hombre La belleza de Choy es para presumir A mi valor no me faltan Y mi cariño les niego Delante de mis papás Por responderte no puedo Paciencia, pidele al cielo Paciencia, pidele al cielo La buena suerte no ayuda Es en vano enamorar Cuando la suerte no ayuda Me quejo a mi desventura Y entre una huerta Y corté Una naranja madura Y entre los gajos Dime allí en lo dulce De su hermosura Mariana, hermosa criatura Ya me voy, ya me despido Ya tengo el pie en el estribo Que dice mi Marianita Se queda o se va conmigo Se queda o se va conmigo Orale, allá está la Marianita Con los gallitos de Chihuahua Vamos a ver eso que dice La venia bendita compadre Se lo enviamos y dice Como dice Ay, ay, ojo, ojo Ay, caballo Estas son para bailar Y se bailan bonito A bien choi, sin alo Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben De lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que hoy sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Con tu tierra y tanta muerte De eso que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Tiene la venia bendita Del poderoso divino Órale pues allá en sal La venia bendita Con los gallitos de Chihuahua Tratame con patrina Y dice por acá Nos saludamos viejo Sale Ándale pues avanzamos Y dice Cerveza pacífico Es la que rico en esta noche viejo Eres hermosa blanca paloma Que alegre cantas en tu jardín Como las flores que dan su aroma Como en las tardes del mes de abril Hay ojos negros Me están matando Con ese amor Eso mira Yo bien comprendo Y no lo ignoro Que estoy en menos Estando a mar Quise en un tiempo No viajar contigo Pero fue para mi pretensión Pero ese tiempo No lo maldigo Tú eres la causa De mi paseo Hay ojos negros Me están matando Con ese monstruo Mira Yo bien comprendo Y no lo ignoro Que estoy enfermo De tanto amar Antes de después Ahí quedó eso Mis amigos Avanzamos La falsa ilusión Desde por acá Pero todos modos Avanzamos Vamos a complacer Con mucho gusto Con los ojazos negros Sale Para complacer Con mucho cariño Sale Se lo enviamos Y dice Por unos ojazos negros Me quieren quitar la vida Yo les digo a mis rivales Que no están a mi medida Si me quieren Si me quieren Si me quieren Mi morena No me importa Lo que digan Mi caballo está bailando Con la música norteña Que resuene el acordeón Y que traigan más cerveza Y llevarle serenata Pa' que salga Pa' que salga Mi morena Pa' que salga Pa' que salga Ya que sales Mi morena Estás parada En la puerta Anda y dile A tus papás Que lo nuestro No es cosa cierta Si me dieras Un besito No me importa Que amanezca Tu cara También tu pelo Tu figura Tan divina Pareces goteta De agua Cual si fueras Cristalina El amor Que tú me tienes Es lo que a mí Me fascina Ya con esta Me despido Con la pistola En la mano Si me salen Mis rivales Nos daremos De balazos Yo peleo Por mi morena Aunque muera Yo en sus brazos Le pude Le pude Es complacido Compadre Que tú Avanzamos Avanzamos Mis amigos Creo que sí Vamos a Envíales Saludotes Ándale pues Avanzamos Y dice Para Guadalupe Dame una oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que yo Sé que yo te hice Llorar Y ahora estoy Arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni los lados De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú Mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú En mí Y soñaba Con mirarte Otro labio Yo besé Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú Mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú En mí Y soñaba Con mirarte Otro labio Yo besé Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte Toda la raza de Jóix Y está Al puño Mi yo Y señor Hay que pistear Chomaco Ah que sabrosa Sabe Ya estoy aquí Vale compa Chuy Espero mejorar Mi vida Y no logré olvidarte Y no logré olvidarte Me vine al norte Y no logré olvidarte Una grande ilusión Era mi afán De ayudar A mi familia Pero ay que suerte Tan perra me tocó Yo la adoraba Y la escribía Y acondía Y le mandaba Volver En cantidad Al volver Cual fue la sorpresa mía Que en brazos de otro La vida Yo a encontrar Por eso Ya no hay Memoraje Acondea Porque el hombre Sero muy fácil Se me olvida Pero al saber Que la amé Y ella a mí no me quería Hoy la maldigo Y la odio hasta morir Ahí quedó eso Compracito compadre A ver Compracito André pues Se lo enviamos Se lo enviamos con mucho gusto Y dice En el rancho En el rancho En el cajoncito Terminaron Doce vidas A Javier Corré señores Le amargaron Ese día Le pegaron Donde duele Le pegaron La piedra herida Música Javier Torres Muy grande Música De culiacán El canal Los llanos Si me hace corto El camino Música Ya saben Donde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no van a ser inocentes Ya no van a ser inocentes Vengan a acabar contigo Vengan a matar a un hombre Vengan a matar a un hombre Ya no miran el cobarde Música A mi me gusta el peligro Si es que quieren acabarme A mi me persina un curado Y me salen igual los brailes Música Quieren acabar conmigo El gobierno y el enemigo Música El chamuco del invierno Me ofreció pa' mi padrino No más que pa' bautizarme Para bailar conmigo Música Los valientes de palabra Son ligeros de pezuña Música Mil veces muere el cobarde El valiente no basura Y Javier lo demostró Desde que estuvo en la cuna Música Música Quedó compadre complacido Bueno que si mis amigos Entre golpes y besos Dicen por acá Vamos a conversarle con mucho gusto Y dice Dice así Música Música Me preguntaron a mí Música Si soy feliz con ella Música Me respondí que peleamos Málvaro de amor Si no estoy con ella Música Música Hoy estamos juntitos Música Y mañana ni nos vemos Música 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 Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos Música Dos personas que se aman, están en la cama, así de locura ¿Y cómo andamos, compadre Chayín? Al pura millón, mi compadrecito, puede ser Ellos son los gachitos de Chihuahua, y señor, así suenan en Chay A veces discutimos, hoy probamos, y hablamos de mal Y si me manda muy lejos, me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, deseo y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, así de locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor Más me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Ok, entre golpes y besos, así se llama la canción, en los gachitos de Chihuahua Pues de muchísimas gracias por acompañarnos, esta buena música no hay todos los días Aquí en mi bello pueblo de Chihuahua Sale, avanzamos y dice ¿Cuál sigue? La edad de 14 años, nos lo enviamos y dice Todo fuera como eso, que retumbe Y a la edad de 14 años viejo Cuando el amor es sincero A la raza de Tabukawi A las autoridades, saludos a nuestra noche A la edad de 14 años, al lado de mi mamá Arriba las colinas, me en la charla costó Un rocuchero de canciones Me gustaba ir a los bailes, agarré la libertad Cuando yo tenía a mi novia, mi mamá no la quería Y algún día me preguntaba ¿Qué si no la aborrecía? ¡Oy! ¡Ja, ja, ja! No se agüiste con pan, la lucha, hombre Aprovecha el chamaco, ahora que hay nada Le conteste a mi mamá ¿Cómo la iba a aborrecer? Si le di mi corazón Antes la empiezo a querer Dos años, duré casada Pasé una vida amargada Me abandonó mi madre Por uno de las paseadas Cuando yo me fui a casar Se me olvidó la doctrina Se me olvidó la doctrina El cura me regañó Y regañó a mi madrina A la edad de catorce años Cuando el amor es sincero No hay otra vida tan linda Ni hay amor como el primero Ni hay amor como el primero Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Andamos al puro millón Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar mi vida Por un buen camino Los corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia No digas que te trate como una mujer cualquiera No digas que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Si acaso te abandoné No más un favor Te pido que no seas mala conmigo Seguire buscando amores A Cuba Y con permisito Dijeron los gallitos Y Luisito Se fueron a echar un descansito Y regresaron más al ratito Así que no se vayan Ahorita regresamos Buenos amigos Andamos al puro millón Aquí en Choy Gracias André pues avanzamos Avanzamos Y vamos a ver esto que dice Soy todo tuyo Y dice, dice así Viene Me encantas cuando sonríes Te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado Y hasta enojada te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor Te adoro Me gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier modo Disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado no estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor Te quiero, te amo, mi amor Te adoro Me gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier modo Que de ellos son los momentos Que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso Todo es tan maravilloso Todo es tan maravilloso Todo es tan maravilloso Mas cuando beso tus lindos labios Te quiero, te amo, mi amor Te adoro Me gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias Me vuelven loco Soy todo tuyo De cualquier modo Estar contigo es la gloria No más conmigo No más con verte suspiro No más con verte suspiro Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres Sufro contigo Te quiero, te amo, mi amor Te adoro Me gustas, me encantas De todo a todo Tus dulces caricias me vuelve loco, soy todo tuyo de cualquier modo. ¿Por qué volviste así, tan de repente? Seguramente te trajo mi recuerdo. Cuando te fuiste, dijiste no te quiero. Hoy otra vez quisieras encender todo el fuego. Ya no hay cariño, ni las cenizas quedan. Volaron con el viento, igual que tus promesas. Porque volviste, ni las cenizas quedan. Y aunque te duela, tu amor no me interesa. Y arriba, Choy, 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 la raza anda al puro millón. Así se dice hoy en la actualidad, al puro millón, Cleo de Choy. Y no se nos olvide, me compro a Jorge. ¿Por qué volviste así, tan de repente? Seguramente, seguramente, me trajo mi recuerdo. Cuando te fuiste, dijiste no te quiero. Hoy otra vez quisieras encender todo el fuego. Y ya no hay cariño, ni las cenizas quedan. Rolaron con el viento, igual que tus promesas. Porque volviste, ni las cenizas quedan. Y aunque te duela, tu amor no me interesa. Y una canción, tras otra, gallita de Chihuahua. Ah, pero cómo hace frío, Quinchoy, qué bárbaro, hombre. No se aguanta la raza. Vamos a comprar una vez. Amores de lejos, amores prohibidos. Amores que la sociedad no acepta. Esa se llama amor clandestino. Ellos son los gallitos de Chihuahua viejo. Y arriba el barrio negro. Sí, reparo, yo llego, dale. Te tengo que mirarte. Por siempre a escondida. ¡Ole, Chiquito, Félix! Arriba, Liguerita, viejo. Y en tristecerme Por la despedida Por la despedida Tú vives tu vida Con otro a tu lado Y arriba el babu y chamaca está Mientras que yo vivo De ti enamorado Amor clandestino Amor clandestino El que tú me das El que yo te doy Cumbre del camino Que marca la ley Y que marca Dios Amor escondidas Cadencias prohibidas Por la sociedad Y arriba el concho, güey, güey Amor censurado Que mucho ha durado Y no acabará Que huele, que huele Que huele Y así se huele El show y raza Ellos son los del Manda Moreno Chihuahua Los galletas de ensayar Tengo que mirarte Tengo que mirarte Por siempre a escondidas Y en tristecerme Y en tristecerme Con la despedida Con la despedida Tú vives tu vida Tú vives tu vida Con otro a tu lado Mientras que yo vivo De ti enamorado Amor clandestino Amor clandestino El que tú me das El que yo te doy Fuera del camino Que marca la ley Y que manda Dios Amor censurado Amor censurado Que mucho ha durado Y no acabará Ok, se llama amor clandestino Quisario solo gallito de Chihuahua A mi compa Por acá con el centenario dice Te lo enviamos con mucho gusto Sale viejón Zapatella le dice Dice así Si eres pobre te humillan la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la magia Porque pobre tía no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costal le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos le dicen Si acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El residuo ordené desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un correo se pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún paréntesis No se permite ningún error Siempre te andas jugando el pellejo Con las pelles o con el patrón Ok ¿Cuál canción quiere el compapillín? Entre golpes y besos ¿Quiere el compapillín del patrón? Ya anda borracho el pijín A ver si se anima el limpueso Maiz Pinto La vamos a conocer con mucho gusto Venga A la raza de la guillachopa Oye, huele, huele, chabacos No le puedes, vamos a conversar con mucho gusto Entre golpes y besos Se lo enviamos y dice Dice así Ay, 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 ay Saludos para Yoli De parte de Paula Hombre Que la ama con todo su corazón Es el sabor del bueno De arriba la chayita del potrero El compadolín La paulita Y Sayar Me preguntaron a mi Hoy nomás Si soy feliz con ella Le respondí que peleamos Al muero de amor Si no estoy con ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos Golpes y besos En sueño y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Ternura Oye La salud para Maribel De Toipón y Choy La cleve del concha Del laberinto Juárez Y arriba la sierra De Chihuahua viejo Y arriba Choyche A veces discutimos Y hablamos de mal Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos Entre golpes y besos En sueño y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Otra, otra canción ¿Vas? Gallitos de la gente ¿Quiere bailar? Andale pues avanzamos y dice Dícese, viene compadre Y dice Ok ¿Y qué dice la princesita? Se queda y se va contigo La hija de mi corazón Así suenan y suenan Los gallitos de Chihuahua Se llaman la Marianita A las autoridades municipales Saludos en esta noche ¡Arriba Choy y Rosa! ¡Qué bonito pueblo que agarraron! Era un baile muy hermoso Yo enamoraba a una dama Ella me niega su amor Sentadita en una cama Pero hay que ingrates Mariana En mi Marianita hermosa Mi amor no te convenció Mi amor no te convenció Fue muy mal correspondido Por suplicar de otro amor Por suplicar de otro amor La noche maravillosa ¡Felices fiestas navideñas! 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 de felicidad, me llevaré la dignidad de no caer más en tu cuero, en el todo momento yo no hago sendero, me lloraré hasta lograr que yo algún día ya no te vuelva a recordar. Acentuando día con día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien. Comparándome con todos que debían ser como este y como aquel. Vive, reventando segundo todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda todo es dicha, creo, ganaremos por las buenas terminales. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompe ni lo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvo de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te voy a ridiculizar? Si te hago tanto mal, para que esto se termine tanto mal. No me voy, yo te va. Y nos quedamos con dos gallitas. Gracias. El próximo año. El próximo año. En el aguacito del párrafo de Choy. Que nos vemos con permiso. Gracias, gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Cuéntense bien, plebe de Choy, hombre. Bien. Odia Jango 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 Audiojungle Audiojungle